El que domina su cólera, domina a su peor enemigo. Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. El valor de tu casa es el precio que tu vecino quiere pagar por ella. El hombre que mueve montañas empieza apartando piedrecitas. Si un pájaro te dice que estás loco, debes estarlo. Los pájaros no hablan. Todas las cosas buenas son difíciles de conseguir, y las cosas malas son sencillas de conseguir. El hombre superior es cortés, pero no rastrero. El hombre vulgar es rastrero, pero no cortés. Dedícale más tiempo a lo que te hace realmente feliz. Cuando crece el odio, piensa en las consecuencias. A donde quiera que vayas, ve con todo tu corazón. El silencio es el único amigo que jamás traiciona. Algún dinero evita preocupaciones. Mucho las atrae. No son las malas hierbas las que ahogan la buena semilla, sino la negligencia del campesino. La virtud no habita en la soledad. Debe tener vecinos. Quien gobierna un pueblo dando buen ejemplo, se parece a la estrella polar. No importa cuántos favores hagas, al final te juzgarán por lo que no hiciste. Los vicios vienen como pasajeros. Nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. Elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar un día en tu vida. Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!